Hoy estoy en la isla más grande del Mediterráneo, en Sicilia. Y como pueden ver fácilmente detrás de mí, hay mucha roca volcánica. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde bulle el volcán Etna. Sicilia se encuentra a la altura de Túnez. Catania, la segunda ciudad más grande de la isla, está situada a los pies del Etna. Tradicionalmente, en esta región fértil, se cultivan cítricos. Vamos a ver si puedo ser útil para la cosecha de invierno. Ahora me encuentro en una plantación de naranjos. Tiene el aspecto de un limón, pero es una naranja. Ahora mismo me pondré a ayudar, porque lógicamente quiero ser útil. Y también llevo las botas adecuadas, demasiado grandes, pero efectivas. En Sicilia se producen cada año alrededor de 1.5 millones de toneladas de cítricos. Manfredi Grinaudi es un productor ecológico y cosecha alrededor de 100 kilos de naranjas. No solo en la provincia de Catania, sino también en otras provincias. Cuéntame, ¿qué tienen de especial las naranjas de Sicilia? La especialidad de esta región es la naranja roja. El interior tiene ese color rojo intenso típico de esta zona, la zona de Catania y del Etna, porque el Etna provoca una gran variación térmica, una diferencia de temperatura entre el día y la noche que le da ese color a las naranjas. ¿A quién le vende sus naranjas y qué significa para los agricultores aquí en la región? Tenemos un canal de distribución un tanto especial. Vendemos a grupos de compra, es decir, a particulares que se reúnen para conocer el producto que están comprando, casi siempre productos orgánicos. Desde 1992 cultivamos solo de manera orgánica. Mi padre empezó con esto y mi hermano y yo lo continuamos. Realmente creemos que esto es el futuro. Ahora, por supuesto, quiero darme el gusto de probar esta naranja que yo misma recoleté. Huele muy bien. Es muy jugosa. Y muy dulce. Deliciosa. Pero ahora me quedaron bastantes residuos. Y aunque parezca increíble, aquí se maneja una idea muy innovadora de lo que se puede hacer con los desechos de naranja. Catania es más que un aeropuerto o un trampolín hacia las playas. Y en diciembre también puede hacer bastante frío. He quedado con Enrica Arena. Su empresa, Orange Fever, se encuentra en una antigua mansión en el casco antiguo. Enrica, hola. Encantada de conocerte. Gracias por tu tiempo. Es un placer. Sígueme. Te mostraré el lugar. Hace unos 10 años, a Enrica y a su compañera se les ocurrió la idea de combinar dos productos italianos especiales, los cítricos y la moda. Tomas la naranja y la pelas y lo que queda es aproximadamente el 50% del peso. Así que pensamos en una forma de convertir los residuos en un producto ecológico significativo para la industria de la moda, la celulosa. Hay toda una gama de materiales que se procesan para convertirlos en fibra de celulosa. ¿Lo importante es la parte blanca? La celulosa es una materia prima común. Todo aquello que no sea agua. De ahí extraemos la celulosa, que se parece un poco al papel. Sí. Se siente como la seda. Sí, exacto. Hemos visto muchas cosas aquí. ¿Esto es un top? Sí, así es. Y este es un chal. Ah, un chal. ¿Y cómo sienta? Te queda muy bien. Gracias. Orange Fever ha conseguido hacerse un nombre y abastecer a marcas de lujo y a empresas de moda de bajo costo. Y sigue habiendo potencial de desarrollo porque la materia prima está lejos de agotarse. ¡Guau! Creo que es bueno para la empresa, para nuestra visión. Y es un placer invitar a clientes y otras personas aquí y estar rodeados de tanta belleza, incluso cuando trabajas. Catania es una ciudad portuaria al este de Sicilia. Muchos habitantes siguen viviendo de la pesca. No muy lejos del lugar de trabajo de Enrica se encuentra el mercado de pescado en Porta Úseda. Sin embargo, no son los mariscos los que atraen mi atención, sino el canto de dos sicilianos. ¡Gracias! Buenos días. ¿Cómo preparas esto? Bueno, esto es alcachofa asada. Dentro lleva ajo y perejil, ¿sí? Y se come así, ¿sí? ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Delicioso! La plaza de la catedral con el elefante negro de basalto es el centro de la ciudad. Desde aquí parten las principales calles comerciales y no está lejos para ir a pie hasta el Piccolo Teatro. Ahora tengo una cita especial con un joven con quien me encontraré aquí dentro. Buenos días. Buenos días. Me llamo Sinep. Yo soy Kola Peshe. Kola Peshe. Mi verdadero nombre es Nicola. Luego lo abreviaron a Kola y Peshe. Por los peces, porque me gusta nadar en el mar al igual que los peces. Viajo, viajo a las profundidades del mar. Cuevas, montañas, piedras preciosas, peces maravillosos, grandes y pequeños. Bien, parece que hay mucho de qué hablar aquí, pero sobre todo saber quién está detrás. Y ahora le echaré un vistazo. Hola, David. Hola, un placer. Hola, encantada de conocerle. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Usted es un hombre muy talentoso. ¿Puede contarme más sobre su trabajo con marionetas? Tuve la suerte de llegar a conocer a mis abuelos, de quienes aprendí este maravilloso arte. Ya de niño me apasionaba y di mis primeros pasos en el escenario haciendo el papel de maniante, del que mueve las marionetas. La historia de Sicilia tiene mucho dramatismo y pocos pueden contar estas historias, tan bien como los Fratelli Napoli, la familia de marionetistas más famosa de Catania. En Sicilia, el teatro de marionetas comenzó alrededor de 1830. A partir de entonces, vivió una historia de éxito hasta el surgimiento del cine y la televisión en la década de 1960. Ahí comenzó una crisis a la que nuestra familia, sin embargo, sobrevivió gracias a la tenacidad y el compromiso de mis abuelos, de mi abuelo Natale y de mi abuela Italia, quienes no quisieron rendirse ante ese monstruo amenazante de la televisión. Desde hace generaciones, los niños de Sicilia han crecido con el mundo caballeresco de la Edad Media y conocen muy bien a los héroes y heroínas de los mitos sicilianos de esa época. Niños y adultos vienen aquí a ver el espectáculo. Tenemos un repertorio muy amplio, desde la epopeya carolingia hasta las tragedias de Shakespeare. La próxima semana presentaremos un texto antifascista. Las marionetas hacen realmente de todo. Los sicilianos tienen un vínculo especial con Mamá Etna, como llaman al volcán activo más alto de Europa. Acompaño al volcanólogo Giuseppe Salerno. Nos ponemos en marcha desde Catania con un sol radiante. Y a una altitud de 3.000 metros, la nieve nos espera en el paisaje de roca volcánica. ¿Qué le puede suceder a la gente en Catania ante una erupción volcánica y cuáles son los factores? Depende del tipo de erupción. Una cosa es una erupción de muy baja altitud, donde el flujo de lava puede llegar a las ciudades. Desde hace 20 años, hemos tenido más de una erupción explosiva. Sin embargo, el efecto no es muy grave para la sociedad. La secuela es que las cenizas se esparcen por las ciudades alrededor del Etna. Pero este tipo de actividad explosiva solo dura unas pocas horas. Hace mucho viento, sugiero que cambiemos de lugar. Bien, vamos. Así veremos. Gracias. De nada. Hoy estoy viviendo una aventura helada. En medio de la fuerte nevada, vamos al Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, a la sala de operaciones, donde los científicos monitorean el Etna. Es uno de los volcanes más activos del mundo, que además se muestra continuamente en erupción. Este es el centro del INGB, donde monitoreamos todas las actividades de los volcanes sicilianos, no solo el Etna, sino también el volcán Stromboli. Controlamos la actividad sísmica durante las 24 horas. Me mostraste los monitores, pero ¿qué hace este? Es como un hospital. Utilizamos diferentes parámetros, comprobamos, segundo a segundo, la actividad y el comportamiento de los volcanes Etna y Stromboli. Todo aquí sirve para pronosticar la actividad eructiva día a día. ¿Es cierto que los sicilianos llaman al Etna mamá Etna? Sí. ¿Por qué? Cuando naces aquí, lo primero que ves es el Etna. Así que crecemos mirando esta enorme montaña. Entonces es como... Como una mamá. Para mí, mamá Etna fue una experiencia muy fría y me alegro de volver ahora al templado mar Mediterráneo, a Palermo para ser más precisos. Ahora me espera un encuentro muy especial y para ello atravieso toda la isla hasta Palermo. La capital de Sicilia tiene casi 700.000 habitantes. Durante mucho tiempo fue considerado un bastión de la mafia siciliana hasta que una parte de la población se resistió. Giovanni Falcone y Paolo Barcellino, que pueden ver detrás de mí en la fachada, fueron dos jueces en esta isla que lucharon contra el crimen organizado. Ambos lo pagaron con sus vidas. En el casco antiguo de Palermo, me encuentro con Chiara Utró del movimiento antimafia Adiópizzo. Cada vez más comerciantes se niegan a pagar la extorsión económica que aplica la mafia. Y no lo hacen en secreto, sino visiblemente con una pegatina en las ventanas de sus tiendas. Mucha gente está fascinada con la mafia. ¿Por qué? ¿Qué crees que hay detrás de esa fascinación? Sí, lamentablemente eso es cierto. Y ese es un gran daño que lamentablemente se inflige a quienes intentan luchar cada día contra la mafia. Esta fascinación viene muchas veces de los mitos del cine y la literatura. Basta pensar en El Padrino, por ejemplo. La mafia no tiene encanto. No es glamurosa. La mafia es violencia. Es abuso de poder. ¿Cuándo empezó a funcionar la asociación? La asociación nació en 2004. Al principio, por casualidad, porque unos amigos, estudiantes universitarios, querían abrir un pub. Dijeron, ¿cómo vamos a hacer frente al chantajista, al mafioso que vendrá a exigirnos dinero? ¿Estamos dispuestos a pagar? La respuesta fue un rotundo no. Adiós Pizzo significa adiós a la extorsión económica. Chiara Utro ha estado comprometida con la iniciativa de forma voluntaria desde que estudiaba Historia del Arte. Ahora trabaja como guía turística y muestra a los turistas el otro Palermo sin mafia. Nos encontramos con Valentina, dueña de una tienda que también se niega a pagar. Vi el logo oficial. ¿Alguna vez has tenido problemas con la mafia que venga a decirte, creo que sí vas a pagar? No, no hemos tenido ningún problema. También porque el logo en la tienda sirve de disuasión para frenar a estas personas. Por eso nunca tuvimos problemas. Sobre todo las nuevas generaciones que hoy abren y administran tiendas en Sicilia tienen una mentalidad diferente. Y por eso obviamente no pagan. Desafortunadamente no podemos saber cuántos están pagando. Probablemente la tasa haya bajado, pero eso no significa que debamos bajar la guardia con respecto a la mafia. Porque incluso si no chantajean a nadie, la mafia trata de hacer valer su dominio de otras formas. Es impresionante cómo Valentina y muchos otros comerciantes de Sicilia se han defendido contra la mafia. En el puerto de Palermo y en el mar Mediterráneo, las tragedias ocurren casi a diario. El mar Mediterráneo es considerado una de las rutas marítimas más mortíferas del mundo. Solo en el último año, casi 1,600 personas no sobrevivieron a su huida de África o están desaparecidas. Sicilia es un puerto importante para el rescate marítimo de refugiados. El alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, es conocido por permitir que los barcos de ayuda humanitaria anclen en el puerto de la ciudad. No es casualidad que nuestro lugar de encuentro sea el Molti-Volti, una cafetería y proyecto para la formación de jóvenes refugiados. Me gustaría saber por qué es tan abierto y apoya a Sea-Watch y a todas las personas que ayudan a la gente en el mar. Debo apoyar a las personas justas que rescatan a otros seres humanos. He conferido la ciudadanía honoraria de Palermo a la tripulación del Sea-Watch, incluida Carola Raquete, y la bandera de la ciudad de Palermo ondea en el barco Sea-Watch. No se puede dejar morir a la gente en el mar. Algunas personas ven la migración como un problema. Pero usted tiene una perspectiva diferente. En Palermo no hay inmigrantes. Quien vive en Palermo es de Palermo. ¿Para usted, los inmigrantes no son refugiados? No son un problema porque no existen. Son palermitanos. No hago ninguna distinción entre el que nació en Palermo y el que vive en Palermo. Lo siento por usted, pero desde mi punto de vista, usted es palermitana. Puede irse de Palermo cuando quiera, pero si se queda, es de Palermo. Bien, muy sencillo. Es muy sencillo. Estamos orgullosos de vivir en esta parte del mundo y creemos que el Mediterráneo no es un mar, sino un continente. No es el mar el que separa a las personas, sino un continente de agua, un continente líquido donde las personas pueden encontrarse. entonces cuando la gente viene a Palermo se siente como en casa. Del presente, viajo ahora tierra adentro de regreso a Siracusa, siguiendo las huellas del pasado de la isla. En la antigüedad, Siracusa era la ciudad más grande y rica de todo el Mediterráneo. Entonces tenía medio millón de habitantes, casi cuatro veces más que hoy. Hoy estoy en Siracusa y justo en medio está la ciudad antigua llamada Ortigia, cuya traducción viene a ser la isla de las codornices. En este rincón de la tierra se inventó, entre otras cosas, la comedia y el cristianismo de influencia europea. Ortigia forma el centro histórico de la ciudad y hoy está conectada con Siracusa por tres puentes. No quiero perderme el casco antiguo y descubrir en la piazza archideme a Diana, la diosa de la casa, quien fue la protectora de Siracusa en la época griega. Justo al lado se encuentra la Catedral de Santa María de la Colone. Toma alrededor de una hora viajar de Siracusa a Módica. Significativos palacios y edificios sagrados barrocos caracterizan este patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Aquí en la hermosa y pintoresca ciudad de Módica se encuentra la fábrica de chocolate más antigua. El chocolate se prepara según el antiguo método azteca. Y para quien se pregunte cómo llegaron los granos de cacao azteca a la isla, bueno, eso tiene que ver con los españoles que alguna vez también ocuparon esta isla. En la antica Dolchería Bonayuto he quedado para una degustación con el responsable de la empresa familiar Francesco Ruta. La fábrica de chocolate de Módica existe desde 1880. Francesco explica el proceso de producción y lo que hace que el chocolate sea tan especial. Tenemos que ¿pelarlos? Hacer una pequeña selección. ¿Estos también? Sí. ¿Antes de meterlos en el horno? Estos. ¿Estos también? Sí. Ok. Con un buen chocolate también pude atraer a mi colega Jafar, quien ha interrumpido su viaje por el Mediterráneo y viene a verme a Sicilia. Hola, Zineb. ¿Ya estás aquí? Quería sorprenderte. Qué bueno volverte a ver. Estaba ansioso de saber todo lo que has vivido. Sí, enseguida hablaremos de eso. Encantado de conocerte. Igualmente. No quiero molestarlos, solo estaré allí. Sí, tienes que probar el chocolate. Será un placer. Estos son granos tostados, son casi como almendras. Como aquí. Esta máquina pela y tritura, abre las semillas y separa los granos de las cáscaras. Mezclamos la masa de cacao con azúcar. Parece como... Es granulado. Si quieres una barra de chocolate, tienes que sacudirla en el molde de esta manera. Inténtalo. Muy ruidoso. Veo que tienen diferentes sabores aquí. Tienen sal, mandarina, jengibre. ¿Quieres probar de limón? Sí, ¿por qué no? Ese es de limón. Y es del 65%. Es muy crujiente. 65% significa 65% de masa de cacao. El resto es azúcar. ¿Sigues comiendo chocolate a diario? ¿Y este con qué es? Con canela. ¿Por qué sonríes? Porque me encanta. El aroma me recuerda a mi abuelo. Entiendo. Es muy bueno. Realmente bueno. Creo que ahora también es mi favorito. Desde hace más de dos años hemos compartido nuestro viaje por el Mediterráneo con una pandemia mundial de por medio. Y aún no hemos terminado. Es hora de hacer un resumen. Realmente hemos vivido muchas cosas. ¿Qué es lo que más te sorprendió? En realidad no hay nada que me haya sorprendido porque en todas partes me sentí un poco en casa. Siempre descubrí algo que conocía, por ejemplo, de Marruecos o a veces de Alemania. Pero lo que realmente me impresionó fue que esta región del sur siempre se asociaba con el atraso en el desarrollo, pero descubrí una increíble cantidad de innovación. Eso me inspiró y es alentador. Lo que más me conmovió fue que en los países donde estuvimos las cosas se están moviendo. Están en medio de un proceso de búsqueda, diría yo, en un proceso de democratización. La gente tiene un increíble deseo de libertad. La gente tiene una increíble necesidad de reconocimiento, de valoración. Deseo que nos escuchemos mucho más, deseo que ambos lados lo consigamos y que las personas vivan como ellas desean.